Un saludo para todos los seguidores de las lecturas de Guillermo. Al final de mi anterior novela, Dead Boys, hay un personaje que continúa desaparecido, Carlota. En Neverland, Amaro Corral y sus colaboradores tienen las horas contadas para resolver el enigma de su desaparición. Interrogan a sus familiares, a sus amigos. Lo que no pueden pensar es que esconden información. Por otro lado, los familiares piensan que la conocen como la palma de su mano. Pero hay un paso entre el mundo en el que creemos vivir y Neverland, el territorio en el que se pierden los niños para no aparecer nunca jamás. Los pasos que conducen, los que separan Neverland de nuestro mundo, están en las aplicaciones ocultas de nuestro móvil, en relaciones con perfectos desconocidos que pesan más que nuestros lazos de sangre. Espero que disfrutéis esta novela.